Música Soy Alex Mendoza y soy Profoto Música Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de Youtube En esta ocasión vamos a hacer un poquito de retoque Vamos a retocar una fotografía de una chica que vieron ustedes en el video anterior En el video anterior hicimos una sesión con ella en interiores En esta ocasión vamos a ver un poquito detrás de cámaras De lo que fue la sesión de ella en exteriores Y vamos a retocar una fotografía de esta sesión Entonces vamos a ver primero que nada el detrás de cámaras de la sesión de ella Música En estas fotografías en el atardecer estuve trabajando sobre todo con iluminación cruzada Estuvimos haciendo fotografías ya muy a la hora de la puesta del sol De hecho ya en la mayoría de las fotografías ya no tuvimos el sol presente en la toma Entonces simulamos crear el sol con una luz de recorte Y usamos una luz principal siempre apuntando en buena dirección para iluminarla a ella Ambas luces fueron flashes 360 Mi luz principal fue un Brie 360 Y mi luz de recorte fue un Godox AD 360 también Dos flashes con la misma potencia Pero con diferentes capacidades o diferentes cualidades Para las fotografías en el atardecer tenemos que estar trabajando muy rápido sobre la luz ambiente Ya que se pierde muy rápido la luz ambiente Y tenemos que estar compensando ya sea con velocidad de diafragma o con ISO Para seguir conservando luz ambiente en la toma Y que el flash no sea la única luz presente Si no tendríamos a la modelo completamente iluminada Pero un fondo muy negro muy oscuro Y aquí lo que tratamos de hacer es conservar los colores del atardecer E iluminarla a ella correctamente En esta parte de la sesión estuve utilizando un lente 70-200 Mucho más largo para desenfocar más el fondo Y poder comprimir también el fondo y agarrar más los colores del atardecer Y que resaltara mucho más el cielo en las tomas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los geles de colores que usé en el video de Dania Luna Donde cambiamos el ambiente de la situación De los colores anaranjados a unos colores azules Para ver detalles de cómo se utiliza este tipo de técnica En esta parte seguimos utilizando un flash 360 como luz principal en una caja de luz de 70 cm Pero utilicé dos luces de recorte Ambas luces desnudas Y el flash principal con un gel CTO para cambiar el tono de la luz Y ya con estas tomas terminamos la sesión Entonces vamos a ver cómo editar una de estas fotografías Muy bien amigos, ya estamos aquí de regreso Ya vieron la sesión de ella, el detrás de cámaras Un poquito explicando qué fue la iluminación de esa sesión Y ahora lo que nos importa realmente es Vamos a trabajar en Lightroom y en Photoshop con la fotografía de ella Entonces, acompáñenme a la computadora Ok amigos, pues aquí estamos ya en Lightroom Aquí estamos viendo la imagen tal y como salió de la cámara Esta imagen está sin procesar Entonces vamos a empezar a trabajar en ella Recuerden que yo lo primero que hago siempre es irme de arriba hacia abajo En el panel de básicos y luego seguir los paneles hacia abajo Y en el panel de básicos lo primero que hay que mover es la temperatura Voy a empezar con una balance de blancos de Flash A ver cómo se ve La veo un poco cálida, entonces me voy a regresar un poquito más de frío Vamos a ver 4800 Kelvin Me gusta, tengo un poquito más de azul en el cielo Esa es la balance de blancos que voy a dejar Me voy a seguir con altas luces Voy a darle un poquito, quitar un poquito altas luces Y voy a recuperar sombras, bastantes sombras Un 90Q, 93, ahí está bien ¿Qué más? Vamos a mover los blancos Presionando la tecla Alt para ver dónde aparecen zonas quemadas Voy a darle un poquito nada más Las zonas quemadas que aparecen son propiamente el brillo del Flash en su vestido Entonces no me preocupa que esas partes estén quemadas Los negros los voy a hacer lo mismo, voy a ver Casi me quedo donde mismo, entonces los negros los voy a restaurar y los voy a dejar en ceros Ya que estoy aquí voy a ver, darle un poquito más de exposición Ya una vez que moví estos sliders me falta un poquito de exposición Entonces voy a darle más luz Creo que un 60 está bien, 0.60 es más de luz Con eso estoy correcto, perfecto Entonces vamos a darle un poquito de claridad negativa para suavizar una leve la piel Saturación y todo eso no lo voy a mover Me voy a pasar ahora nuevamente a HCL y color Me voy a ir directo a luminancia y voy a trabajar en la luz de su piel Voy a darle más luz para recuperar allí unos tonos adecuados Correcto, me gusta por allí Voy a saturar un poquito los rojos leve Y voy a saturar los amarillos, voy a darle luz a los amarillos Si le quito luz a los amarillos yo creo que lo voy a quitar mejor Para recuperar más tono amarillo del atardecer Saturación, vamos a saturar los dos amarillos precisamente Para tener ese tono de atardecer Aquí en la luz voy a quitarle luz al azul Un poco y le voy a dar luz al verde Nuevamente en saturación voy a trabajar con el azul Dando la saturación para tener más tonos azules más bonitos Voy a darle también luz al verde Para que resalten un poquito más estos tonos Y esto, me paso a detalle En detalle voy a trabajar un poquito con el enfoque Le voy a dar un poquito más de sharp Por ahí está bien Y le voy a quitar un poquito de ruido de luminancia Que no es muy evidente pero por si se llega a notar Lo vamos a quitar un poquito Perfecto Entonces nos vamos a correcciones de lente Correcciones de lente me voy a ir aquí en donde dice perfil Y voy a aplicar las dos primeras casillas Para que me quite tanto agarraciones cromáticas Como la deformación de lente El efecto barril que genera el lente Este que estaba usando Que era el 70-200 a 128 milímetros ¿Si? Perfecto Entonces transformar efectos Y nada, esto no lo voy a tocar nada para nada Ya nada más voy a enderezar un poquito mi horizonte Voy a usar el ángulo Y voy a marcar más o menos Donde quiero que sea la línea de mi horizonte Y automáticamente el Iron endereza la imagen adecuadamente ¿Si? Checo así que estoy bien el recorte como me gusta Me parece que está bien Y lo vamos a aplicar con un Enter Ya está la imagen Ahora sí vamos a pasarnos a Photoshop Muy bien amigos Aquí estamos ya en Photoshop Vamos a empezar a trabajar esta imagen Para darle un poco más de impacto del que tiene ya Entonces lo primero que va a hacer es duplicar la capa ¿Si? Vamos a duplicar la capa Y sobre esta capa voy a empezar a trabajar En las cosas que quiero quitar Como por ejemplo Estos zancuditos que andaban decolados ahí Robándole sangrita a ella Vamos a ver por acá anda otro Y a estas horas de la tarde en las que estábamos tomando las fotografías Teníamos demasiados visitantes Y voy a cuidarlos Cuidar que no salgan en la imagen final Los estoy quitando con la herramienta de parche Simplemente selecciono el lugar donde quiero quitar Y muevo hacia un lugar donde tenga zonas correctas de textura y de piel Parece que ya está con los zancuditos En esta misma capa voy a entrar al filtro de licuar Aquí estamos ya Voy a acercarme un poquito a su cuerpo Y voy a trabajar un poquito en delinear levemente su figura Para quitar algún gordito o algo que no me guste Como por ejemplo aquí Vamos a darle un poquitín de licuar Así, muy poquito, muy poquito El cuerpo de ella es excelente, es extraordinario Entonces básicamente no necesitamos hacer ya más Ella ya lo tiene todo Muy bien, suficiente Veamos el antes y el después Perfecto No hay mucho que hacer, ahí la verdad ¿Sí? ¿Qué más vamos a hacer? Voy a trabajar un poquito en la piel En este mismo, con este mismo de esta capa Voy a entrar a hacer un poquito de separación de frecuencias Sobre todo para igualar estos tonos de piel De esta parte de aquí y esta parte de aquí Y que no se vea diferencia Yo tengo mi acción creada para la separación de frecuencias Entonces ya no tengo que hacer todo el trabajo Pero si no saben, les recomiendo que vean este video De separación de frecuencias Donde les explico paso a paso Cómo crear estas capas Y empezar a trabajar Entonces voy a trabajar sobre la capa de color Voy a hacer un lazo Voy a seleccionar El área que voy a trabajar Y me voy a ir a filtro Desenfoque Y gaussiano Voy a seleccionar un desenfoque más o menos adecuado Donde me iguale ya esa Creo que me voy a quedar ahí en 33 Vamos a darle 35 Perfecto Y voy a seguir trabajando en la piel Para igualar los tonos de la piel Y que se vea más natural, más bonita Una vez que aplique una vez el filtro de desenfoque gaussiano Ya nomás voy seleccionando Y voy presionando control F Y ya no tengo que volver a ir a desenfoque gaussiano Y todo eso Muy bien Ya estamos hasta allí Voy a emparejar estas capas Control E Las selecciono todas Y control E para emparejarlas Y voy a quitar un poquito De estos brillos que se ven por acá Igual con el parche Que no sé que serían Pero no me gustan Como se ven Entonces los voy a eliminar Reviso también de una vez Si tengo alguna mota de polvo O algo que se vea en el fondo Y que no me guste Creo que hasta ahí estamos bien Entonces bueno Lo siguiente va a ser Crear mi capa de Doge & Burn Me voy a ir a capa Nueva Capa Y voy a seleccionar aquí En el modo de superponer Rellenar 50% de color gris Y ok Esto me crea esta capa gris Donde voy a pintar con blanco y con negro A una opacidad bajita Del 0.5% Para ir dando luz O sombra donde yo quiera Y voy a empezar a trabajar Dando primero luz Con el color blanco como les decía Con el color negro cambio Y doy sombra Entonces luz Sombra Y voy intensificando La iluminación Para darle un poquito más de contraste Y que se vea más bonita la luz Correcto Con eso es suficiente Vemos el antes Y el después Perfecto Ya tenemos más trabajado La imagen Que voy a hacer ahora Voy a hacer Darle más intensidad A los colores del atardecer Ya están allí Pero los quiero yo más vivos Que voy a hacer para eso Voy a hacer una capa de saturación Y le voy a dar Saturación Pero no quiero que la saturación Me invada Tampoco También a ella Entonces Una vez que ya logro Más o menos los tonos Como yo los quiero Acá en el atardecer Voy a trabajar Sobre la máscara de capa Y voy a pintar Sobre ella Pero también puedo hacer Una selección rápida Con la herramienta De Selección rápida Me parece que es Si es Herramienta de selección rápida Voy a ir seleccionando En ella Todo lo que yo quiero seleccionar Si Y después perfecciono Si hay cosas que no quiero Como por ser aquí Con la tecla alt Los voy quitando Y voy seleccionando Aquí tengo que quitar Esta parte de aquí Más o menos Para perfeccionar La La selección Apago todas mis capas Y dejo nomás La capa en la que voy a trabajar Entonces ya una vez Que la tengo Presiono Control Alt R O presiono aquí Donde dice Seleccionar Y aplicar máscara Esto me abre Esta nueva ventana Donde yo puedo Perfeccionar la máscara Que estoy trabajando Por ejemplo Aquí me faltó Parte del vestido No hay problema Presiono la tecla W Y voy agregando Las partes que me faltaron Esta es una selección Muy rápida Pero que es efectiva Voy a seguir Agregando más vestido Por ahí Y voy a quitar Con la tecla Alt Voy a quitar Estas partes de acá Que no quiero Si Ahora con la tecla W Perdón Con la tecla R Por aquí Voy a seguir todavía Con la W Ahora con la tecla R Voy a perfeccionar Un poquito Los bordes Como Pintando La tecla R La tecla R Me selecciona El segundo pincel Pintando la orilla Para eliminar O separar Un poquito mejor Los cabellos Así Que la selección Sea mucho más Exacta Muy bien Entonces le doy Ok Y ya tengo Mi selección hecha Me voy a la capa De tono y saturación E invierto La máscara Si Esto lo que hace es Separármela a ella ¿Por qué? Porque ella está pintada De negro Y no me afecta Ahora el tono Que puse En el fondo No me lo afecta a ella Pero yo igual No quiero que me afecte Tanto esta parte de acá Antes de eso Voy a copiar mi selección Voy a seleccionar esta capa Y Perdón Voy a seleccionar esta capa Deselecciono todo La copio Y ahora La selección Me la traigo Y la copio En esta capa Me la traigo Con la tecla Alt La arrastro Hasta esta capa Y ya tengo la selección Hecha aquí Para si la necesito Usar más Ahí la puedo tener Pinto ahora Con color negro Acuérdense que el negro Quita el efecto Si voy a pintar Con color negro Una opacidad del 50% Y voy a pintar Donde no quiero Que aparezca Este efecto Que este efecto No sea tan visible Si Listo Si se fijan El efecto me afecta más A los colores del cielo Entonces Ahora por último Y ya para terminar Voy a seleccionar Voy a crear una capa De curvas Voy a tomar mi curva Del medio Y la voy a oscurecer Mucho Invierto La máscara de capa Si Y ahora Voy a seleccionar Con control Y le doy click En la máscara de capa Que tengo aquí Para que me cree Esta selección Voy a ver Si la selección Está bien Si no la voy a invertir Voy a pintar Un poquito Con blanco Para oscurecer Un poquito Si la selección Está perfecto Entonces voy a oscurecer Un poquito El cielo Para darle un poquito Más intensidad De color Si Un poquito De oscurecer Por acá tantito No mucho Porque no quiero perder El detalle De esa parte Y listo Ya tengo la imagen Lista Como yo la quería Le selecciono todo Vamos a ver el antes Y vamos a ver el después Es un retoque Muy rápido Pero efectivo Hasta ahí la imagen Amigos Y con eso Terminamos el retoque Bien Pues eso fue El retoque De la fotografía Espero que les haya gustado Un retoque sencillo Pero que pueda dar resultados Y que pueda crear Más impacto En las imágenes Entonces Si les gustó este video Por favor Denle el manita arriba No olviden suscribirse Al canal Compartirlo Con sus redes sociales Con todos sus amigos Para que el canal Siga creciendo Y yo pueda traerles Material de calidad Entonces Ayúdenme con esa parte Y yo se los agradeceré Dándoles mejores videos Si tienen algún comentario Sobre este video Sobre el retoque Sobre que les gustaría En próximos videos Sobre que les parecería Todos Todos Los comentarios Por favor Déjenmelo aquí abajo En la cajita de comentarios No olviden suscribirse Al canal nuevamente Y nos vemos En el siguiente video Muchas gracias Y hasta la próxima Hola Buenas noches a todos Mi nombre es Brisa Marungo Únicamente para invitarlos A que le den like Al video Y se suscriban Al canal de Alex Mendoza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!